Buenas tardes a todos. Somos Antonio y Jacinto Chico Campos, hermanos y los dos trasplantados de corazón. Somos miembros de la Asociación de Trasplantados de Corazón de Madrid, que se fundó en el año 1996. Somos una entidad sin ánimo de lucro y Antonio va a pasar a explicaros nuestros proyectos y nuestras actividades. Bueno, en primer lugar, gracias al orientamiento de la GANES y a la participación ciudadana en especial. Bueno, nosotros pertenecemos a una Asociación de Trasplantados de Corazón. O sea, el corazón que tenemos no es con el que hemos nacido, sino que nos lo ha donado alguien de una manera gratuita y espontánea. Vamos a ver. Somos una Asociación de Trasplantados, por lo tanto, nosotros no somos una sociedad normal. Nosotros tenemos una deuda con la sociedad muy grande, porque la sociedad hace que nosotros podamos vivir sin esa donación de esa persona, por lo tanto, que forma parte de esta sociedad española. Si esa persona no hubiese donado sus órganos, nosotros no estaríamos aquí, ninguno de los dos. Somos hermanos, es verdad, pero los dos hemos necesitado un corazón. Después, yo antes, yo hace 11 años, mi hermano hace dos años, pero nos han tenido que dar un proceso. ¿Y qué ha habido? Ha habido unas personas que, de una forma gratuita, han donado sus órganos, sin pedir nada a cambio. Porque eso es lo que es, porque además nosotros no sabemos ni quién ha sido nuestro donante. No podemos saberlo. Eso es una cosa que queda siempre sin saberse. Bueno, pues entonces nosotros, lógicamente, como estamos en una endeuda con la sociedad, hacemos aquello que podemos hacer y que sabemos hacer. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues hemos hecho una Asociación de Trasplantados de Corazón. ¿Para qué es? ¿Con qué idea hemos hecho esta Asociación? Esta Asociación se ha hecho no con ánimo de que entre nosotros, entre la Asociación nuestra, hagamos unas cosas u otras, sino de entregarnos a la gente al exterior. Nosotros, ¿qué vamos haciendo? Nosotros procuramos que lo que se llama la donación sea universal y sea lo más amplia posible. Es decir, que la gente, todo el mundo se dé cuenta que es normal la donación de órganos. Es decir, una persona fallece o tiene unos órganos que no le sirven para nada. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar con esos órganos? Esos órganos van a desaparecer, se van a enterrar, se van a comer los gusanos hablando en plata. Y, ¿qué pasa con esos órganos si se pone una persona? Pues esa persona puede vivir. Hay que darse cuenta la gran herencia que deja un señor que muere y dona sus órganos. Hay que tengamos en cuenta que de un solo donante puede salvar la vida a cinco o seis personas, puesto que son varios órganos los que puede donar a su vez. Entonces, yo creo que debemos pensar un poco en la necesidad de hacernos donantes, porque es utilizar unos órganos que ya no nos sirven para nada. Esto es lo que está muy claro. Una persona, una vez que muere, sus órganos no le van a servir absolutamente para nada y puede hacer que otra persona viva con ellos. Bueno, entonces nuestros motivos son claros. Tenemos un motivo de agradecimiento, tenemos que dedicarnos a hacer algo en favor de alguien. ¿Quién? Pues en favor de gente que está en nuestra situación, más o menos. Vamos a ver. Nuestro objetivo principal, nosotros luchamos por la donación de órganos. Todo el mundo se haga donante. Es nuestro objetivo principal. Sabemos que a eso no se va a llegar. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Montamos mesas informativas, estamos en los centros donde cuando se pide una participación, vamos a televisión, vamos a la radio y participamos en prensa. Muchas veces no solamente en prensa nacional, sino en prensa extranjera también. Bien, hay que darse cuenta que el modelo español es el modelo a seguir por toda Europa. Es el mejor modelo que hay de trasplante. Es decir, estamos en el país número uno en cuanto a trasplantes. Pero, ¿por qué es esto? No porque sea una organización, mejor, sino porque la gente en España somos bastante. Somos muy generosos en cuanto a donaciones. A lo mejor si nos obligan, no somos así, pero dar las cosas por nuestra voluntad, sí. Hay que darse cuenta, estamos viendo que aunque la donación no sea total, todo el mundo, en la comunidad de Madrid hay un índice muy alto de donación. Hay que darse cuenta que cuando llega el momento de pedir un órgano a los familiares, el 85% están dispuestos a darlo, lo donan. No hay muchos trasplantes. ¿Por qué no hay muchos trasplantes? Porque la situación en que tienen que estar esos órganos para hacer un trasplante es una situación muy clara y muy determinante. Una persona no puede morir en cualquier lado, encontrar un muerto y decir, este señor no va a dar el corazón. No. Debe morir en una uvi, en un sitio así donde se sepa por qué ha muerto esa persona. Y esa persona, para donar un órgano, primero que tiene que hacer es lo que es ya tener la muerte cerebral. Es decir, que el cerebro haya muerto ya. Una vez que una persona haya muerto el cerebro, ya el resto del cuerpo está muerto, prácticamente. Pero el corazón y los otros órganos siguen funcionando. Porque además, como esas personas normalmente mueren en uvis, en ucis, ¿qué pasa? Pues que normalmente mantienen ese corazón a base de pulsaciones, a base de influencia exterior, le mantienen vivo durante unas horas, un tiempo. Un tiempo relativamente corto, cuatro o cinco horas, que es el tiempo que tienen, que van a poner el corazón, que los traen y no lo colocan a los otros. Vamos a ver. Hay que tener en cuenta una cosa. Que los órganos de un ser querido que muere, si muere, desaparecen con él. Si esa persona dona sus órganos, parte de esa persona va a seguir viviendo. Yo creo que esto es algo que tenemos que reflexionar muchas veces. Que es la vida lo que dan. No es alguna cosita, pequeña cosa, sino la vida. Quédese cuenta el poder que tiene la gente en ese momento. Es decir, doy la vida a esta persona, a una persona, o no se la doy, o se muere. Cuando este ya está muerto, cuando el familiar suyo está muerto ya. Ya no tiene solución ninguna. Bueno, como he dicho nosotros, además de esto, nosotros ¿qué hacemos? Pues aparte de todo esto, hacemos otras cosas que es tratar de animar de forma psicológica a los enfermos y a la gente que está pendiente de un trasplante. Tengamos en cuenta que a una persona le dicen, usted la única solución que tiene es trasplantarle el corazón. Hay que darse cuenta, el golpe se le da a ese señor. De momento se queda aturdido, pero dice, ¿y esto qué es? Entonces, se quedan tristes, se quedan pensativos, con una problemática enorme se crea. Entonces, ¿qué pasa? Nos ven a nosotros, quedamos trasplantados unos años y nos ven que la situación nuestra no está desesperada. Estamos en buenas condiciones, como podéis ver. No somos personas que se nos noten que estemos mal, que no podamos, que variamos de la cama a las mesas, sino que nos hacemos una vida bastante normal. Tenemos una calidad de vida muy alta. Entonces, nosotros, lo que hacemos también, bueno, visitamos, digo, visitamos hospitales, recibimos a la gente en nuestra asociación, pero ustedes van con sus familiares y es muy importante que la gente, que los familiares también se den cuenta de las posibilidades, porque todo el mundo queda un poco deteriorado cuando dicen que es un trasplante y una persona de su familia van a tener que trasplantarle. Eso es un golpe muy duro. Entonces, siempre nosotros, incluso recibimos a la gente en nuestra asociación, lo recibimos y hablamos con ellos de todo el tema, nos ven a nosotros y vemos la problemática. Aparte, la gente, una vez que ya está trasplantada, pues también de momento, pues también se asustan un poco, porque hay un tiempo bastante largo en el que tenemos que irnos preparando. Hay que darse cuenta que nosotros nos han puesto un órgano y contra ese órgano que no es nuestro, nuestras defensas van a ir a por él. Entonces, ¿a nosotros qué tienen que hacer? Nos tienen que darnos una medicación para que nuestras defensas bajen. Entonces, nuestras defensas bajan, entonces cualquier otra enfermedad podía atacarnos y vencernos. Entonces, aparte, aunque conserváramos el corazón. Entonces, ¿qué pasa? Hay que llegar a un nivel y eso se trata, se tarda un año y pico en llegar a un nivel en el que se estabilices y sepas que el corazón queda ahí y que no estás tampoco tan desprotegido. Pero eso, ya digo, son tiempos largos. Nosotros necesitamos medicación toda la vida, ya. No es una cosa que digamos, no, cuando pases cinco años, ya, no, no. La defensa nuestra está siempre pendientes y esperando a ir a por ese órgano que es extraño para ellos. Entonces, aparte, nosotros de esto, formamos parte de la Federación Española de Transplantados de Corazón. La Federación Española de Transplantados de Corazón aglutina a varias asociaciones. Asociación de Leganes, nosotros, mínimamente. La Asociación de Castilla y León, Castilla y La Mancha, Cataluña, País Vasco, están aglutinaos en esta federación. Esta federación en Madrid posee unos pisos. Unos pisos que nosotros llamamos, que están para la gente que está de fuera, vienen aquí a hacerse un trasplante. Entonces, una persona que en su pueblo, en su ciudad, no hay un hospital trasplantador, debe vivir cerca de un hospital que sí que sea trasplantador. Entonces, a una persona que le dicen, usted necesita un trasplante, tiene que venirse a vivir cerca de un hospital, puesto que tiene que estar en una situación tan cercana como para que no pasen muchas horas desde la extracción del corazón o del órgano que ha muerto a un difunto hasta que no se lea a él. Entonces, tiene que estar viviendo eso. ¿Y qué pasa? Porque esas esperas no son de dos días ni tres días. Hay esperas de meses y años. Porque nosotros también, aparte de los trasplantados de corazón, nosotros acogemos a la gente trasplantados de pulmón. Y normalmente esas personas necesitan, porque los pulmones tienen que tener unas condiciones verdaderamente extraordinarias para poderse donar, para poderse colocar a otra persona, para poderse trasplantar. Entonces, esta gente tiene que estar aquí durante bastante tiempo. Los pulmonares normalmente se tiran más de un año. Entonces, ¿qué necesitan? Necesitan que alguien de vez en cuando les apoye, aparte de hacer que su sustancia sea lo más fácil posible, lo mejor posible, que por lo menos vayamos ahí y nos veamos. A lo mejor ellos, oye, mira, nos animamos, porque en dos meses, tres años, en un año, y hablo de tres años, tres años también se nos ha dado, pero en un año, en dos años, la gente se va abajo. La gente que espera un trasplante se va abajo, porque además hay ocasiones en que les llaman. Van al trasplante y cuando llegan allí, el órgano, por lo que sea, ha sufrido un deterioro y no se le puede colocar. Otra vez atrás. Imaginaros lo que es eso, una persona que está esperando, porque, claro, es la vida. Porque cuando llegamos a un trasplante es porque dicen, o te trasplantamos o te mueres. No hay otra historia, no tienes otra forma de salir. No decimos, bueno, hacemos un medicamento, te hacemos una pequeña operación. No, no. El trasplante, cuando llegan al trasplante, es que hay que trasplantarte. Y menos mal, aquí, vea, aquí en Madrid tenemos suerte, porque ya he dicho antes que la gente es muy dada a donar y enseguida donan. Pero, claro, está, como no todo se puede utilizar, lo que pisiéramos es que todo el mundo se hiciera donante. Ahora, una cosa sí que pensamos nosotros, aquí quien dice, hombre, pues podrían ser donantes todos por obligación. No, 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 no. Queremos que eso sea algo voluntario. ¿Por qué? Voluntario y gratuito. ¿Por qué? Porque en España, precisamente, si es el programa mejor que hay en el mundo de trasplantes, es porque es gratuito. Tanto la donación como la recepción. Y no hay elección ninguna entre unas personas y otras. Todo el mundo tenemos derecho a un trasplante. Nosotros no somos nadie. En este mundo, tanto mi hermano como yo, no somos nadie. No tenemos ninguna cosa, nada. No somos nada. Y, sin embargo, hemos tenido un trasplante igual que lo ha tenido Rafael, que es otra persona. Y aquí, además, se tiene siempre la forma de que nadie es preferible a nadie. En el caso de Rafael, por ejemplo, hubo quien dijo, si hubo una preferencia con él, no fue así, no fue cierto. Lo que pasa es que Rafael, debido a su profesión, es que era cantante, pues lo tuvo oculto, pero él estaba en lista de espera de hace tiempo. No en ese momento dijeron, bueno, le metemos en lista y trasplantamos ahora mismo. No, no, eso no se da normalmente. Así que pensemos que eso se hace siempre, tratando de hacerlo con cierta justicia. No dáselo a algunos y a otros, no. Esto, por ejemplo, hay quien dice, bueno, se fue a Estados Unidos y ¿cuánto le costó? Le arruinó un trasplante. Porque vale mucho dinero. Aquí en España no vale dinero, no cuesta dinero. Le cuesta así, le cuesta a la sociedad. Por eso digo que nosotros estamos muy agradecidos a la sociedad. Porque eso le ha costado a la sociedad. Porque nosotros lo que hacemos, decimos que es gratuito. No. Nosotros estamos pagando una deuda grande que tenemos. Nosotros somos trasplantados de corazón. La sociedad nos ha dado tanto que nosotros jamás podremos devolvérselo. Por eso nosotros decimos que no es gratuito, sino que es un préstamo que nos dieron y tenemos que devolver algo. Tenemos que hacer algo a cambio de eso. Entonces es procurar que esto que nosotros hemos tenido, esta maravilla que nos han hecho a nosotros de darnos la vida, se produzca en más personas, en más gente. Bueno, nosotros tenemos la asociación nuestra, claro, nosotros no podemos tener una asociación, un despacho en cada sitio, porque realmente una asociación de trasplantados de corazón tampoco hay tantos. O sea, estamos todos en un sitio. No estamos en Madrid. Estamos todos en la calle Cerro Blanco, número 24, que está al lado de Usera, detrás de la gasolinera, que hay en la parte de Toledo, ahí estamos nosotros. Pues si acaso queréis a alguien participar, está ahí por allí, hablar con nosotros. De otro modo, yo aquí tengo unos trípticos por si alguno tiene intención de hacerse donante de órganos. Yo le do un tríptico de estos, son de la Comunidad de Madrid, o sea, no es un invento raro nuestro, no, no. Son de la Comunidad de Madrid. Y con ellos, para pedir, se hacen donante de órganos. ¿Qué pasa con estos donantes de órganos? Pues que les mandan una tarjetita en la que dice, soy donante. Ojo, no es ningún contrato, eh. Es decir, nadie está, eso, el que tengas una tarjeta, no significa que cuando llegue el momento, tu familia dice, se niegue, se niegan, se niegan, y no hay tal cosa. No, es porque no es un contrato. Pero es simplemente un testimonio de que queremos ser donantes. Es decir, esto es una tarjetita que les manda la Comunidad de Madrid, donde dice el nombre, y soy donante. Con eso sí, se entra a los hospitales, se entra a todos los sitios, a cualquier momento. Pero, no es un contrato, como vos vas a decir. No van a llegar a nadie a decirle, oiga, como tiene la tarjeta, y dice, bueno, mira usted, como tiene la tarjeta, pero se negó. Y al final dijo que no quería. Por eso les digo que, no, pero ya les digo que normalmente no es así, porque solamente en Madrid hay una negación del 15%, más o menos. O sea que, normalmente la gente es solidaria, y el trasplante se produce. Bueno, y eso es todo lo que podríamos decirles a ustedes. Muchas gracias por su atención. Y nada.